y ya estamos grabando bueno la clase pasada estuvimos trabajando con el tema de redes de cómo se clasificaban de lo que era ethernet sí y cómo funcionaba token ring entonces y estuvimos viendo tipos de componentes y todo lo demás de las redes porque porque nosotros lo que queremos es salir a lo que es lo que vamos a trabajar hoy que es que es internet internet es la red de redes si la red más grande que existe y es algo que nos toca a nosotros todos los días porque estamos conectados ya sea a través del celular a través de alguna de algún dispositivo sí como una computadora una tablet un televisor sí y les podría decir también sentado en un auto estamos conectados a internet que era lo que ayer les conectó les comentaba a los compañeros de ustedes de la otra comisión actualmente se vuelvo a repetir muchos autos yo hablo del que conozco que viene con un centro multimedia que se conecta a internet porque tiene un chip de claro entonces se conecta datos y cuando hay actualizaciones te dice bueno quiere actualizarlo y si lo tenés que actualizar tenés que parar el auto y te dice no el motor está encendido apague lo después de dice hay tantos minutos de espera usted no podrá arrancar el auto hasta que se termine de actualizar el tema está en que no solamente actualiza el centro multimedia sino que está actualizando también la computadora del auto porque ese centro multimedia se actual se conecta con la computadora del auto entonces no estamos alejados si a ver lo que nosotros normalmente vemos en una serie estadounidense como si es hay en donde ustedes se enteran que pasó un accidente y el accidente había sido porque habían ellos dicen hackeado la centralista que es la computadora que tiene el auto de donde se manejan los airbags los frenos las temperaturas del motor cuando se tienen que encender los electroventiladores para enfriar o no donde está almacenado todo el funcionamiento del auto antiguamente si uno tenía un auto de la década de 70 no había computadora la inyección se basaba en un platino en un distribuidor en cables en bujías actualmente tiene bujías si tiene cables sí pero ya no hay más distribuir del distribuidor ya no hay más platino hay una central de computación que es la que le dice cuándo enviar la chispa que hay que adelantarlo hay que atrasarlo al auto eso se regula todo desde esa central si hay que darle más aire menos aire eso antes se hacía con un tornillo que estaba en el carburador del auto actualmente todo es electrónico y todo se maneja a través de esa computadora y esa computadora donde está y dependiendo del auto puede estar dentro del habitáculo o dentro de lo que es el vano del motor entonces todo se conecta a una red yo desde celular tengo una aplicación que se llama my chevrolet que puedo entrar clave por supuesto puedo encender el auto remotamente pero no a 10 metros como con la llave no 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 lo enciendo desde donde yo estoy porque se conecta por internet puedo bloquear las puertas cómo funciona el motor se prende el motor se prenden las luces el motor está funcionando pero está todo apagado para poder salir poner el cambio lo que necesita es que esté la llave cerca ustedes se acercan abren la puerta por proximidad se sientan apretan el botón de arranque y ahí sí se prende y permite que el auto salga hasta que no sense la llave no salga pero a ver si nosotros podemos entrar a través de una red la red tiene datos podemos entrar sí entonces internet es para nosotros sí como el aire que respiramos si yo esto se lo hablaba hace 40 años atrás yo no lo iba a comprender a ver yo sentado viendo el de nex la red con sandra bullock era muy jovencita me hablaban de robo de información la chica 7 el trabajo si estamos hablando de los años principios los años 90 estaba en eeuu la película pueden verlo está en internet si se llama la red sandra bullock y se basaban en una seguidilla de cosas con un celular la tipa le rastreaban mostraban lo que era internet ella hacía juegos por computadora los mandaba por disquete iba a la empresa y lo llevaba en mano sí entonces nosotros vemos el avance que hubo desde ese momento hasta lo que es ahora y nos encontramos con sí cosas que no pensábamos que si billet las había dicho y dijo en los años 80 el futuro de la computadora es una pantalla un teclado un dispositivo de señalización dice y nada más todo lo demás estará en la nube nosotros lo miramos al cielo para ver qué es la nube si yo actualmente a ustedes les digo denme un antecedente de la computadora y se van si yo no sé al año 1900 1980 y me dicen no salieron las computadoras y que a mí me pregunta si un antecedente de la computadora y me voy más lejos me voy al año 1600 y te hablo de pascal también entonces nosotros vamos a encontrar que lo que es la red las redes fueron avanzando rápidamente y por qué surge en la red porque bueno la red surge por qué los rusos consiguen su bomba atómica si hasta el año 46 47 no recuerdo bien cuándo fue que hicieron explotar la primera bomba atómica a los rusos los estadounidenses sentían que estaban seguros además tenían el poder como decías que man yo tengo el poder nuclear la bomba de hidrógeno que era la última bomba que habían tirado claro lo que no supieron es que ellos también agarraron a los alemanes lo metieron adentro de un campo de concentración y lo hicieron trabajar a destajo y el que no trabajaba lo mataba bien sencillo e hicieron también su bomba atómica y eso lo hizo entrar en pánico en lo que nosotros llamamos la guerra fría en el comienzo de la guerra fría todavía estamos hablando no estaba hecho el muro de berlín no había nada no había nada se peleaban por alrededor por eso aparecieron conflictos como el de corea indochina vietnam si todavía el muro alguno de berlín no estaba que como para que ustedes se den cuenta de ley desde el miedo que tenían a ustedes seguro que han visto los simpson no ven los simpson lo van lo ven lo han visto se acuerdan esa ese capítulo en donde todos se esconden dentro de un búnker que tenía flanders en el patio que era que se rompía la tierra no se venía una estrella no sé qué cuerno pasaba un meteorito y todo se escondían ahí adentro con eso es común y en los eeuu saben lo que son refugios antinucleares por supuesto los grandes popes como el presidente y todo su séquito senadores y personajes muy importante tiene dentro de las montañas rocayosas tienen bunkers para vivir 10 años producción de agua potable producción de aire producción de energía eléctrica comida para 10 años pero el shankik medio que hizo se armó un búnker debajo tierra con hormigón y colocó camas colocó comida colocó agua lo que pasa es que no tenían producción de aire o sea podían vivir un tiempo limitado dentro de ese búnker está o sea eso es cierto ustedes van a lugares y existen como existen los refugios de huracanes y pero eso es otra cosa entonces el miedo fue tal que la sociedad hizo esos búnker y los militares estadounidenses y el gobierno estadounidense que hizo y dijo y nosotros tenemos que tener un tiempo de respuesta rápido y ese tiempo de respuesta con que lo necesitaba con las computadoras las primeras computadoras que habían hecho que las computadoras se hicieron para hacer cálculos de tiro tiro de artillería porque para eso se hicieron las primeras y no fueron hechas para solucionarles el problema al hombre de cómo era el adn entonces lo primero que se les ocurrió fue unir esas 34 computadoras que había en todo eeuu mediante una red de cable telefónico y ahí apareció las conexiones redundantes y ahí inventaron lo que hoy se conoce como el protocolo madre de internet que se llama tcp barra y sí que fue la madre de o el padre de internet que nosotros conocemos esa primitiva internet esa primitiva red cuando fue mejorada fue dejada a las universidades y después a las empresas y con la caída del muro de berlín bueno aparece lo que nosotros hoy conocemos como si la famosa red de redes que se basa en un protocolo tcp barra y p y que sobre él se montan una serie de protocolos que me permiten hacer distintas cosas y acá aparece algo que se llama acceso múltiple ustedes se acuerdan lo que era el acceso múltiple lo que la clase pasada que era el acceso múltiple era cuando más de una persona podía manipular un programa pero más de una persona o más de un equipo podía acceder a la red para eso bueno pero bien ya por lo menos participaste esteban eso es lo importante cuando más de un equipo entra a la red a comunicarse o sea no hay ninguna máquina que tome el control y diga esto es mío y nada más eso es acceso múltiple nosotros como nos damos cuenta en internet bueno a ver yo estoy en este momento conectándome con ustedes sin embargo yo ahora les voy a mostrar un vídeo por internet o sea que aparte de estar comunicándome con ustedes aparte tengo abierto el correo electrónico yo estoy descargando correo yo podría estar transfiriendo archivos en este momento y hasta si quisiera podría estar escuchando un audio diferente al audio que estoy escuchando con ustedes y eso como lo puedo hacer al mismo tiempo justamente porque internet tiene un montón de puertas de entrada o sea un montón de servicios que entran por distintos puertos esto lo vamos a ver en dos o tres clases porque no es muy grande todo sí entonces hay un como es tan compleja la red si tan compleja la red nosotros primero lo que necesitamos es que nuestras máquinas hablen todos un mismo idioma es por eso que cualquier máquina que se precie o cualquier dispositivo que se precie se conecte a internet porque habla un idioma común y cómo hacemos para que un televisor o una heladera sí o un auto o una computadora o un celular se pueda conectar a internet cómo hacemos bueno hay lo que se llama un protocolo común y que es un protocolo un protocolo es un conjunto de normas que debe cumplir el hardware y el software para poder comunicarse eso es eso es un protocolo hay un montonazo de protocolos el protocolo que nos importa nosotros es el protocolo madre de internet se llama tcp barra ip tcp es un protocolo que significa protocolo de control de transferencia o sea transfer control protocol e ip es otro protocolo que es internet protocol o protocolo de internet funcionan juntos sí vamos a explicarlo muy sencillamente para que ustedes sepan el ip es una dirección el protocolo ip es una dirección es como cuando ustedes tienen una carta de papel y en el sobre escriben el remitente en la parte de atrás y el destinatario siguen hasta ahí cuando ustedes tienen que mandar un correo antiguamente había buzones los buzones desaparecieron porque y porque en la argentina no sirve sí y lo que está puesto en un lugar lo rompo lo que entonces sacamos los buzones y lo que hacemos es con la carta voy caminando al correo y le digo señor del correo tengo esta carta se la dejo a usted a partir de ahí yo me olvido me voy a mi casa y la carta a través del correo sigue su camino hasta que llega el destinatario si el destinatario no está qué pasa don correo se fija en el remitente y me la devuelve bien todo el proceso desde que la carta fue dejada en el correo hasta que la carta me volvió a mí por si el remitente no estaba perdón el destinatario no estaba o bien la carta llegó al destinatario al destinatario la leyó ese proceso es el que hace tcp tcp se encarga de que acá vamos a hablar de paquetes si realmente se tendría que hablar de tramas y paquetes pero bueno vamos a simplificar que el paquete que yo mandé llegue sanito a domicilio está bien eso es lo que va a ser tcp y p son los destinatarios son las direcciones alguna duda alguna pregunta con respecto a eso se lo simplifique mucho simple está bien muy bien tcp sirve para que las máquinas se comuniquen está bien ahora bien cómo se entiende una red bueno una red se entiende dividiéndola en capas a la miércoles qué pasó bueno cómo es que una máquina ibm se conecta con una hp se conecta con una sony con un televisor toshiba con un televisor samsung conoce el televisor el chi con un celular marca huawei con cualquier tipo de router cómo es que lo conecto y anda qué pasa qué hay bueno hay una serie de normas que tienen que cumplir y esas están estandarizadas y quién las estandariza alguien que se llama o si open system interconexión sistemas abiertos interconectados es una organización que es la que va a dar la certificación para que puedan funcionar como es tan compleja la red la divide en siete capas la de más abajo que se llama una capa física y la capa de más arriba que se llama capa de presentación para que ustedes se den cuenta o sea el tcp está en el medio qué hay en la capa de presentación bueno la capa de presentación está por ejemplo un navegador ustedes saben lo que un navegador el chrome el desh si el mozilla el safari y la capa física que es el hardware el el la placa de red del cable si ahí abajo estamos abajo de todo si los ceros y unos en la capa física y después distintas capas entonces qué beneficia dividir en capa bueno hay un principio japonés que dice que hay un problema difícil dividido en partes más sencillas muy bien entonces qué significa eso por ejemplo yo fabricó placas de red si yo fabricó placas de red mi única preocupación es cómo me comunico con la capa 2 y a su vez como la capa 2 se comunica conmigo después del resto me olvido no me importa la capa 3 ni la capa 4 ni la capa 5 ni la capa 6 ni la capa 5 ni la capa 6 ni la capa 7 ¿se entiende? si si entonces que pasa en internet porque puedo hacer tantas cosas a la vez porque tenemos un protocolo diferente que se enanca en el http para poder perdón en el tcp para poder funcionar por ejemplo si yo quiero tener web necesito tener un protocolo aparte del navegador que se llama http http ustedes lo habrán visto cuando ustedes escriben una url en el navegador adelante aparece http o http 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 es hypertext transfer protocol o sea protocolo de control de transferencia la s es secure seguro si yo quiero transferir archivos utilizo lo que se llama el protocolo de transferencia de archivos el file transfer protocol si yo tengo correo electrónico ojo no el correo web no el correo de hotmail o de gmail o el de yahoo que ustedes entran por la web ese correo no yo para obtener este correo necesito tener un software ¿sí? como el eudora como el outlook es un cliente de correo que tengo que instalar en mi equipo en el celular también lo puedo instalar ¿está bien? a ustedes se le instala un cliente de correo básicamente el primero que se les instala es gmail ese es un cliente de correo porque después les dice ustedes qué cuentas de correo quieren adherir y ahí les va preguntando cuál es su usuario cuál es la contraseña y si es un cliente de correo diferente una cuenta de correo diferente que no sean gmail ni hotmail les va a pedir puertos y dos protocolos el POP3 y el SMTP POP es protocolo de oficina post office protocol protocol protocolo de oficina 3 o bien el single mail transfer protocolo SMTP si estamos haciendo chat bueno usamos el internet relay chat IRC hacemos telnet y hacemos trabajo a distancia entonces fíjense que para cada cosa hay un protocolo diferente ¿está bien? aparte de los protocolos que no son de internet ¿eh? aparte de los protocolos que no son internet ¿y por qué jodemos tanto con internet? por algo muy sencillo en nuestra casa tenemos una intranet ¿eh? si yo apago el modem dejo el router funcionando ¿sí? o sea desconecto digamos el cable del proveedor mi casa va a tener red va a andar perfecto va a andar 10 puntos lo que pasa es que no se va a conectar al exterior estamos en una intranet ¿cómo se comunica mi máquina? y bueno miren vamos a poner CMD ¿sí? vamos a compartir pantalla ¿sí? si hoy están viendo la pantalla negra internet antiguamente era esto ¿sí? hasta que alguien un francés creó la web pero si yo quiero pasar por ejemplo a internet lo que voy a hacer ahora es voy a salir del directorio raíz no tendría falta no tengo necesidad de hacerlo pero lo vamos a hacer vamos a borrar la pantalla yo me quiero pasar a transferir archivos y escribo FTP fíjense que ahora no hice más en este momento yo ya me conecté a internet y con esto puedo transferir archivos conociendo cuál es el IP origen el destino perdón ese sería perdón no estoy poniendo puntos estoy poniendo cualquier cosa bueno si es el nombre del archivo el IP destino yo puedo enviarlo la cosa es muy complicada ¿sí? por eso esta gente de Francia se dio cuenta que para la gente esto era muy difícil y había que inventar algo ¿cómo era que salí de acá? muy fácil volvemos ¿sí? hay veces que me olvido ya hace tanto tiempo que no lo uso ¿por qué? porque para poder usar eso yo no uso más el FTP yo para poder hacer una transferencia de archivo me voy del Filecilia que es un cliente del FTP y realiza todas las conexiones solo esto que ustedes ven acá es mi equipo ¿sí? y esto que yo voy a conectar ahora es mi página web y acaba de aparecer la máquina remota esta máquina que está es una máquina remota es una máquina que está en un servidor que está en Estados Unidos yo si quiero pasar un archivo de un lado al otro es muy fácil me meto dentro de la carpeta donde quiero mandar sí, o sea, busco, estoy metiéndome en una carpeta cualquiera de mi servidor por ejemplo puedo agarrar y pasar un archivo vamos a buscar algo sencillo nada, la podía encontrar sí, por ejemplo, lo agarro, lo llevo y lo traslado listo me acaba de decir, fíjense en forma automática sin que yo tenga que escribir nada hizo directamente la transferencia pasó el archivo que yo tenía de mi lado izquierdo local lo pasó al lado izquierdo lo vamos a borrar no lo necesito acá y esa es la forma de hacer un FTP yo no tengo más necesidad de andar acordándome cómo tener que hacer entonces son distintas formas que yo tengo de poder trabajar ¿está bien? antiguamente era pantalla negra y trabajábamos con pantalla negra yo me conectaba a través del modem por línea telefónica y mandábamos archivitos de 10, 12, 15 K a la casa del amigo que era un jueguito o algún archivo de trabajo pero ese era el tamaño que tenían los archivos ¿está? el FTP, ¿qué ventaja tiene? con una descarga web y que no hay imágenes por lo tanto la velocidad es mucho más rápida ¿sí? que una velocidad de descarga a través de la web ¿está? entonces yo puedo hacer eso y ahora les quiero compartir algo ya que estuvimos entonces hablando de cómo funciona internet es un video que está hecho en los años 90 es un video animado ¿sí? muy viejito pero que es muy completo y que nos muestra cómo funciona verdaderamente internet se llama El amanecer de las máquinas dura 15 minutos después lo he hecho upa, perdón esperen que vamos a compartir cómo es un video yo quiero compartir sonido y optimizarlo y ahora ustedes me dicen si se escucha, por favor ¿se escuchó? no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabe lo que pasa exactamente cuando hace clic en ese link? Usted inicia un flujo de información dentro del computador. Esta información viaja hacia su local propio en mensajería personal, donde un protocolo de comunicaciones, el señor IP, lo empaqueta, etiqueta y pone en camino. Cada paquete es limitado en su tamaño. El local de mensajería debe decidir cómo dividir la información y cómo empaquetarla. Cada paquete necesita una etiqueta describiendo información importante, tales como la dirección del remitente, del destinatario y el tipo de paquete que es. Debido a que este paquete en particular va dirigido a Internet, también recibe una etiqueta para el servidor Proxy, el cual tiene una función especial como veremos más tarde. En este punto los datos abandonan nuestra máquina y salen hacia la red cableada de nuestra corporación. El paquete es lanzado hacia la red de área local, o LAN. Esta red es usada para conectar a todas las computadoras locales, impresoras, etc. La LAN es un lugar nada controlado y desafortunadamente pueden ocurrir accidentes. La carretera de la LAN está repleta con toda clase de información. Hay paquetes IP, paquetes Nobel, paquetes Appleton. Ah, ahí va contra el tráfico como siempre. El router local lee las direcciones y si es necesario pone los paquetes en otra red. Oh, el router, símbolo de control en un mundo desordenado sin par. Así es él, sistemático, desinteresado, metódico, conservador, y en algunas veces no precisamente rápido, pero exacto, casi siempre. Cuando los paquetes dejan el roteador, siguen su camino a través de la intranet o red corporativa. Adelante hacia el switch roteador. Un poco más eficiente que el router, el switch router trabaja rápido y suelta los paquetes, enrutándolos hábilmente por su camino. Como una máquina de pinball digital, si lo prefieren. Cuando los paquetes llegan a su destino, son recolectados por la interfaz de red, para ser enviados al siguiente nivel. En este caso, el proxy. El proxy es usado por muchas empresas como un intermediario, con la función de establecer y compartir entre varios usuarios una única conexión de internet y también por razones de seguridad. Como puede verse, todos los paquetes son de diferentes tamaños, dependiendo de su contenido. El proxy abre el paquete y busca la dirección web o URL, dependiendo si la dirección es admisible, el paquete se enviará hacia internet. Existen, sin embargo, algunas direcciones que no cuentan con la aprobación del proxy, según como haya sido configurado, de acuerdo a las políticas corporativas o de administración. Tales direcciones son inmediatamente ejecutadas. Este no es nuestro caso. Luego, nuestro paquete vuelve nuevamente a la ruta dentro de nuestra LAN. Próximo paso, el firewall. El firewall corporativo o local sirve a dos propósitos. Previene intromisiones más bien indeseables provenientes desde internet y evita que información delicada de nuestro computador o de la empresa sea enviada hacia internet. Una vez que pasa el firewall, un router recoge cada paquete y lo coloca en un camino o ancho de banda, como es llamado, mucho más estrecho. Obviamente, el camino no es lo suficientemente amplio para llevar todos los paquetes. Ahora, tal vez se pregunte, ¿qué pasa con todos esos paquetes que no logran recorrer todo el camino? Bien, cuando el señor IP no obtiene un recibo de que el paquete fue recibido a su tiempo de vivo, simplemente envía un paquete de reemplazo. Ahora estamos listos para entrar al mundo de internet. Una telaraña de redes interconectadas, la cual se extiende por todo el orbe. Routers y switch establecen enlaces entre las redes. La red es un ambiente completamente distinto de lo que podemos encontrar dentro de las paredes de nuestra red local, o land. Allá afuera es el salvaje oeste. Abundante espacio, abundantes oportunidades. Las nuevas ideas encuentran suelo fértil que empuja el desarrollo de sus posibilidades. A causa de esta libertad, algunos peligros también pueden acechar. Nunca podemos saber cuándo encontraremos al terrible PINC de la muerte. Una versión especial del paquete PINC normal de interrogación entre máquinas, con la que algún idiota intenta desquiciar servidores o incluso a nuestro propio PC. Las rutas o caminos que los paquetes pueden tomar son satélites, líneas telefónicas o incluso cables transoceánicos. No siempre toman el camino más corto, pero de cualquier modo llegarán allá. Tal vez es por eso que algunas veces es irónicamente llamada World Wide Weight. Pero cuando todo trabaja sin problemas, podemos circunnavegar el orbe cinco veces en unos cuantos miles segundos. Y todo al costo de una llamada local o menos. Cerca del fin de nuestro viaje, y encontrando el computador servidor en donde está la página web solicitada, encontraremos otro firewall. Dependiendo de nuestra perspectiva, el firewall puede ser un resguardo de seguridad o un terrible adversario, dependiendo de qué lado estemos y cuáles sean nuestras intenciones. El firewall está diseñado para dejar entrar solamente aquellos paquetes que cumplen con el criterio de selección. Este firewall tiene abierto los puertos 80 y 25, que son literales puertas de entrada. Todo intento en los demás puertos será cancelado. El puerto 25 es usado para paquetes de correo, mientras que el puerto 80 es la entrada de los paquetes de internet hacia el servidor web. Dentro del firewall, los paquetes son filtrados más concienzudamente. Algunos paquetes pasan fácilmente por la aduana, y otros se ven más bien todosos. El oficial del firewall no es fácilmente engañado, como en el caso de este paquete pink de la muerte, que trata de hacerse pasar un paquete pink normal. Para aquellos paquetes lo suficientemente afortunados o sanitos como para llegar hasta aquí, su jornada casi ha terminado. Están dirigidos hacia la interfaz para ser llevados hasta el servidor web. Actualmente un servidor web puede correr sobre diversas cosas, desde un mainframe, una webcam, hasta el computador de escritorio. ¿O por qué no en nuestro refrigerador? Con la configuración apropiada, podríamos encontrar si hay los ingredientes para hacer pollo con salsa, o si tiene que ir de compras. Recuerde, este es el amanecer de la red. Casi todo es posible. Uno por uno, los paquetes son recibidos, abiertos y desempacados. La información que contienen, esto es, nuestras solicitudes de información, es enviada hacia la aplicación del servidor web. El paquete en sí es reciclado. Listo para ser usado otra vez y llenado con la información solicitada. Etiquetado y enviado de regreso hacia nosotros. Regresa por el Firewall en el servidor web, router y a través de todo internet. De vuelta a nuestro Firewall corporativo. Y hasta nuestra interfaz en nuestro computador. Aquí es suministrado el navegador de internet con la información solicitada. Todo esto ocurre cada vez que usted busca o solicita una dirección en internet. Nuestros confiados paquetes se dirigen felices hacia el ocaso de otro día más. Sabiendo que han cumplido la voluntad de su amo. Satisfechos con sus esfuerzos y confiando en un mundo mejor. ¿No es este un final feliz? Satisfechos con sus esfuerzos y confiando en un mundo mejor. Bien. ¿Qué les pareció? ¿Del 2003? ¿Excelente. ¿Eh? Bueno. Más allá de algunos errores que tiene, nos brinda una idea bastante precisa de cómo funciona. Existen palabras, ¿sí? Y, cuyo significado a lo mejor para muchos de ustedes, no lo conocen, ¿sí? Bueno, ahí hablaba de ping. ¿Qué es el ping? Bueno, el ping es aproximadamente esto. Muchos de ustedes a lo mejor sí lo hacen porque juegan en red. Entonces, cuando yo escribo CMD, ¿sí? Y hago un ping, por ejemplo, voy a hacer un ping a mi modem. Mi modem tiene en este momento esta dirección, IP. Me dice que se enviaron cuatro paquetes de cuatro bytes, no se perdió ninguno, y la velocidad que fue y volvió fue ocho milisegundos. Ustedes dicen, ocho milisegundos, claro, está cerquita, estoy sentado a dos metros. ¿Sí? Pero, a ver, vamos a hacer un ping a Google en Estados Unidos. Tiempo de latencia, 116, recibidos cuatro, 21 milisegundos. Tiene un ping, salió corriendo un flaco, golpeó la puerta de Google, le dijeron, estamos, y volvió acá, y me dijo 21 milisegundos. O sea, en 21 milisegundos fuimos, volvimos a Estados Unidos volando. ¿Está bien? También podría ser que no creo que ande hoy. A ver por dónde anda la información para llegar a Google. A ver, vamos a hacer más fácil, a la capital que está acá en Rosario. Bueno, ahí estoy saliendo de casa. No, ya no anda. Ya cuando me empiece a tirar, va a ser trazando con 30 saltos, ya me está tirando asterisco. Ya cuando me tira asterisco significa que hay servidores en el medio que están embromando. Bueno, ahí llegamos a Telecom. O sea, Fivertel está usando Telecom. Como Fivertel, la parte de comunicaciones, se la compró Telecom. Es normal. Estamos en el servidor de Telecom ahora. Sigue esperando. 428 milisegundos. Eso significa que saltó al satélite. Está en un host, acá en Telecom.ar, que puede ser el de Buenos Aires. Saltó a Estados Unidos, alguna dirección. Sí, con 69, 27 milisegundos. Cuando ustedes ven un tiempo muy elevado en milisegundos, lo más factible es que haya saltado al satélite. ¿Para qué llegó al satélite? ¿Qué necesidad tiene? Internet lo regulan routers inteligentes. Es como cuando ustedes van a algún país europeo o estadounidense y conectan sus GPS del auto. Se conecta a la red de tráfico y le dice por dónde pueden ir, por dónde está la onda verde, por dónde están los embotellamientos para que ustedes no vayan. Bueno, acá funciona más o menos lo mismo. Los paquetes son disparados, los paquetes son la porción de información. Un archivo no sale completo de mi máquina, sale por pedacitos, esos pedacitos se llaman paquetes, y salen a la red. Y van por distintos lugares. Esos paquetitos tienen distintos campos, como por ejemplo el control de errores, para verificar que el paquete esté entero. Y además tienen un posicionamiento, que indican en qué lugar está el total de paquetes que son. Por ejemplo, un archivo lo divide en 10 paquetes, el primer paquete el 1 del 10, el 2 del 10, el 3 del 10, y así hasta llegar al 10 del 10. Como los paquetes los tira Internet, y van por donde se les calienta, diciéndolo mal y pronto, puede suceder que el último paquete llegue primero. Llegó el paquete del 10 del 10. ¿Y qué hace la máquina? Y la máquina espera. Espera a que lleguen los otros 9 paquetes restantes. Y a medida que van llegando, los va ordenando. Si ve que falta un paquete, de ese pelo, ¿qué hace? Pedirle a la máquina, que remitió, que por favor le mande el paquete que falta. Y cuando llega, mientras tanto nosotros vemos que está pegando vueltita, cuando llega, me lo muestra. Entonces, ¿qué es el ping de la muerte? Bueno, el ping de la muerte son los famosos ping que hacen máquinas o personas, que quieren saber tu cuenta, tenés voz abierta para poder atacar. O para joder. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, cuando tengamos que hablar de seguridad. Acá aparecen palabras como Firewall, aparecen palabras como Proxy. Nosotros en casa no tenemos un Proxy. Proxy es un equipo que se pone antes de salir a conectarse con el móvil. O de conectarse con el Firewall. Para nosotros el Firewall está dentro de la misma máquina, porque el Firewall no es nada más ni nada menos, el muro de fuego no es nada más ni nada menos que nuestro antivirus. Actualmente los antivirus vienen con muro de fuego. Antiguamente no, había que bajarse un programa especial que actuaba de muro de fuego. Actualmente, como no se concibe el equipo sin internet, como no se concibe el equipo sin internet, ya nuestro antivirus viene con ese muro de fuego. El muro de fuego lo que hace es impedir, de acuerdo a como yo lo tengo configurado, que se metan cosas o que salgan cosas. Eso está bueno. Y el Proxy hace lo mismo. Ustedes vieron, había una página de sexo que no quería que por protocolo de la empresa que saliera, y eliminó paquete. Eso pasaba en épocas del Mundial, en facultad, cuando estábamos trabajando en el centro de cómputos. ¿Cuál era el problema? El problema que teníamos era que todo el personal administrativo se prendía a ver los partidos de fútbol de Argentina por la web. ¿Y qué pasaba con el ancho de banda de la facultad? El ancho de la banda de la facultad se caía. Entonces, cualquiera que quería inscribirse en el CISACAD, o cualquiera que quería hacer una conexión con el aula virtual, ¿qué pasaba? No podía. Les daba una denegación de servicio. Entonces, hábilmente, la gente a cargo de cómputos, lo que hacía era anularle los IP correspondientes a las páginas de fútbol en vivo. Y de esa manera, no podía ver fútbol. Cuando vos le ponías, vamos a suponer que sea ver el fútbol en vivo punto com, encontraba que ese era el IP que estaba rechazado y te decía, de acuerdo a la política de la universidad, usted no puede entrar a este servicio. Entonces, de esa manera, a nosotros nos pasan las empresas. Muchos empleados les gusta escuchar radios online, pero el problema de la radio online, el streaming, lo que hace es hacer caer el ancho de banda. Entonces, con buen tino, las empresas lo que hacen es prohibir el streaming. Entonces, la gente no se puede conectar a través de radio. ¿Sí? ¿Quieren escuchar radio? ¿Quieren escuchar radio? Miren, ponemos música funcional, pero radio a través de la computadora? No, porque nosotros la red la estamos usando para la cliente, para que el cliente pueda entrar en la web y nos compre, para que el pedido nos entre, para que nos entre el correo electrónico y que nosotros le podamos responder. Si nosotros hacemos caer el ancho de banda, no tenemos conectividad. Entonces, después les habla de la intranet, o sea, les habla hasta que sale del módem, y cae a esa red de redes. Mientras está del lado de adentro es la intranet, cuando sale es la extranet o internet, como nosotros conocemos. ¿Sí? Vieron las colisiones que se producen, colisiones porque o emitieron mal el paquete o se equivocó el router, ¿Sí? No el router switch, que nos muestra como un pinball que va de un lado para el otro. y va ruteando la información para un lado y para el otro. Y la diferencia del router interno con el router externo. El router externo trabaja solamente con TCP y IP, mientras que el router interno se tiene que dar cuenta qué paquete es el que está viniendo, si es de IP, si no es TCP, si es un paquete Nobel, si es un paquete LAN, y los empieza a manejar para el lado que va. ¿Sí? Ustedes vieron que lo pinta con un colorcito, bueno, esas son las remitentes, la dirección hacia dónde va, y para que el proxy sepa, mirá, este paquete tiene que salir para que pase por ese lugar. Entonces, dense cuenta la complejidad que tiene todo, que no es todo tan sencillo. Y después, bueno, ahí les mostró algo, el firewall como si fuera un panal de abejas o un muro agujereado en donde hay agujeros que están cerrados. ¿Sí? Ustedes piensen que el acceso a través de la computadora desde afuera o hacia adentro se produce a partir de puertos que nada tienen que ver con los puertos USB o el puerto de mouse, de teclado, no, 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 se llaman puertos, son puertos lógicos. Y hay arriba de 65.000 puertos lógicos. ¿Ustedes piensen que una computadora, si yo no le pongo un firewall, es como si fuera una casa llena de tesoros con más de 65.000 puertas y ventanas abiertas en el medio de una ciudad. ¿Qué pasaría al poco tiempo con los tesoros que están dentro de la casa si esas puertas viven abiertas? Y más aún, son puertas y ventanas que se abren para los dos lados, hacia adentro y hacia afuera. ¿Vieron como las puertas de los cowboys? Ah, que entran y salen, las puertas van y ven. ¿Qué pasaría con esos puertos? ¿Y cualquiera tendría acceso y podría... Se los podría robar, o sea, dura lo que dure un suspiro. ¿Está? Entonces, lo que hace el Firewall es justamente fijar esas puertas. Fijar uno de los movimientos hacia adentro o hacia afuera o fijar los dos movimientos. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, en este momento, si yo fijara la entrada y salida por el puerto 80, en este momento yo con ustedes no me podría conectar. Porque nosotros estamos usando la web y el puerto 80 es el que trabaja con la web. Yo les doy el ejemplo que les dio ahí. Si yo a ustedes les anulo el puerto 25, ustedes no van a poder mandar correo electrónico a través de un cliente de correo. Sí a través de web, porque lo están usando el puerto 80, pero no el puerto 20. Entonces, ahí empezamos a entender cómo es esto del acceso múltiple. El acceso múltiple se puede producir. ¿Por qué? Porque hay distintas formas de entrar y salir a la computadora. Son estos puertos y lo que hace el muro de fuego es justamente a esos puertos cerrarlos o fijar uno de los movimientos correctos. Bien, gente, hasta acá. ¿Me entendieron? Más o menos. Sí, yo me entiendo. A ver, estoy tratando de explicarles algo que se explica en un año y en una hora. Se lo trato de explicar como si fuera un cuentito. ¿Y por qué es tan importante que lo sepamos? Porque lo usamos. Y más que vamos a ser ingenieros, yo esto mismo esta noche se lo tengo que explicar a un grupo de contadores. Y los contadores van a decir a mí qué me importa. Sí, si yo soy contador. Claro, pero lo mismo podría decir un abogado si yo no le enseño a cambiar una rueda de un auto. ¿Qué me importa si yo voy a ser abogado? Ay, si se te pincha la cubierta en el medio de la nada donde no tenés acceso con celular y no tenés a nadie cerca, ¿qué vas a hacer con el auto? Bueno, acá pasa lo mismo. Nosotros tenemos que conocer básicamente el conocimiento. Y después, ¿dónde nos vamos a nutrir de este conocimiento? Y nos vamos a nutrir en materias como redes, como comunicaciones que ustedes van a tener en tercer y cuarto año. ¿Está bien? Entonces nosotros estamos haciendo lo básico. La semana que viene vamos a seguir hablando de lo mismo. Chicos, por favor, en el chat, antes de despedirnos, pongan presente, ¿sí? Así vamos tomando la asistencia. ¿Alguna duda, alguna pregunta mientras van poniéndolos presentes? Bueno, profesor, entendió bastante. ¿Qué? Bueno, hagan lo siguiente. Yo ya básicamente es lo que les dije. Está hasta acá. Si ustedes ahora después está el apunte, léanlo y bueno, el jueves que viene a las 3 de la tarde me preguntan, ¿sí? Porque lo que vamos a seguir haciendo la semana que viene es ver un poquito más de tenimiento y cada uno de los elementos de internet, ¿sí? Ustedes piensen que la ingeniería en sistemas es muy grande, es como la medicina. Hay muchas especialidades, hay muchas ramas, ¿sí? Hay una rama en la ingeniería en sistemas que no está aprovechada, que es la rama de seguridad en redes. Se los dije a los compañeros de ustedes de la comisión 110, de la 113, perdón, anoche. Piensen ustedes que en la Argentina, acá en Rosario tenemos una sucursal de Cisco, Cisco es como hablar de Ferrari en los autos, ¿sí? nada más que en redes y dan la certificación en seguridad de redes. No es para que lo hagan ahora porque no van a entender IJ, es para que cuando ustedes en tercero, cuarto año tengan la oportunidad por ahí que ya van a tener un manejo mejor de la parte de redes, ¿sí? Puedan hacer ese curso que es bastante caro y es una certificación internacional y que les va a abrir muchas puertas e inclusive les va a dar un futuro laboral. Por todas las cosas que dije al comienzo, ustedes piensen que la seguridad en redes es algo muy importante, no es va a ser algo, es algo muy importante, ¿sí? Y que en la Argentina no se hace, ¿está? O sea, si se hace mal, ¿está? Para aquellos que les interese, lo que les van a enseñar es cómo atacar primero, porque la forma de defenderse es saber cómo te atacan, ¿sí? Si vos no sabés atacar, no sabés defender, tan fácil como eso. Y ya les digo, hace 20 años nosotros lo hicimos y podían hacer cualquier cosa, se podía hacer cualquier cosa, ahora ha mejorado mucho la seguridad en la Argentina, pero se podía hacer cualquier cosa, entrar a un banco y hacer esa. ¿Está? No se hacía porque, bueno, o la gente no quería o era buena, pero eso ha mejorado, ¿sí? Ha mejorado. O sea, ahora las seguridades se ha entendido que, bueno, que hay que hacer seguridad, pero los niveles de seguridad que tenemos no son tan elevados como los que se hacen en otro lado. ¿Está? Es una cosa para seguir. Las empresas no tienen seguridad. ¿Eh? Uno puede, a ver, las cosas son muy fáciles, con ciertos programas uno se puede sentar en una estación de servicio y hacer estrago en las computadoras de la gente que está sentada. ¿Sí? Porque lo primero que hace la gente es que se siente y se conecta a la red. Y lo primero que le dice es que la conexión sea público o privada. Lo primero es que le ponen público. Y al ser público yo le puedo acceder desde cualquier lugar. ¿Está bien? Con el simple explorador de Windows. Entrás a la carpeta de documentos comunes compartidos que tiene. Entonces, fíjense qué tontera que es. ¿No? Bueno, así hay muchas empresas que ustedes tienen mal puesta la configuración y le ven todo. Entonces, como la gente es ingenua o mejor dicho le dicen ¡Ah! Eso de computación es un montón. Es como cuando uno pregunta antecedentes de la computadora le ponen antecedentes de la informática. No tiene nada que ver. Una cosa es la computadora otra cosa es la informática. La computadora está dentro de la informática sí. Pero a ver si usted pide un antecedente de un auto y no me hable de que se inventó la nafta especial. No, no. Decime qué auto se inventó y cuándo. ¿Por qué? Entonces, la gente dice saber de muchas cosas que no sabe absolutamente nada. Un gran mal argentino. Pero bueno, gente, no los aburro más. Pásenla lindo. Buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene y seguimos con internet por el mismo canal. Chau, chau. Chau, chau. Hasta la próxima. Chau, chau.